Y le pega, y la verdad es que no sorprende, porque también, y vamos a ver lo que pasó hace varios meses, un par de años por lo menos, con la ciclista, también en el distrito de Miraflores. Esto pasó. No, ahora sí, vamos a explicar todo, ¿sí? La verdad es que no se siente. Ya, toma, ya entiendo. Yo le traigo una pregunta. Me estoy caminando y me ilitan. Si todavía no se pierde. Primero se toca esto. Carajo, por la puta madre. Y dice que no escuchó por los carros. Por los carros no escuché, ¿cuál es tu problema? Es imposible que no puedas oír eso con los huevos. No lo escuché. Y me dice luego, me dice que los vasura es porque, de toques, insulta y dice que primero lo he insultado. Su amiga que está tomando, que está acá atrás, está con una cerveza, camina y hace lo que le da la gana. Encima se pone prepotente, diciendo que es muy tarde, con que sus amigos son serenazgos. No, tengo un amigo, voy a traer a mi enamorado para que me defienda. Es lo que necesito. ¿Ah, sí? A ver que venga, pues, ven. Va a terminar preso, en serio. ¿Quién? ¿Quién? No sabes quién soy yo, ¿no? A mí no me importa quién seas tú. Aquí no es nadie. Aquí no eres tú nadie. Tú no eres nadie. Tú no eres nadie. Ya, ¿por qué no te quedas acá? Dijiste que te ibas a quedar acá esperando. No, tú dijiste que te ibas a quedar esperando acá. ¿Tienes tiempo? Dijiste. No. Dale, que te quedas acá. Perfecto, perfecto. Quédate acá, quédate acá, dijiste. No, quédate acá, dijiste, que te quiero quedar. Quédate acá. Quédate acá, dijiste. ¿No dijiste que ibas a quedar bien acá? Mira, Florino. Mira, Florino. No veo maricón, después la escalera. ¿Y por qué maricón? ¿Por qué lo insultas? Ni siquiera lo conoces. ¿Por qué lo insultas? Él la sigue enojando, te va a alcanzar de... ¿Ah, sí? Ahora insulta. Mira, qué respetuoso. No, de ese cuesta. Ramiro Alonso Dibos, en todo su esplendor, en ambas ocasiones registradas, porque deben haber muchas más con ese comportamiento, pero no registrado, le dice, no sabes quién soy yo. Y en estas dos oportunidades, con la lata de cerveza en la mano. Este señor, claro que tiene graves problemas, pero eso no es un asunto personal, ¿no? Se vuelve público cuando comienza a agredir a las personas, cuando se vuelve el dolor de cabeza del barrio. La gente lo conoce. De hecho, en el reportaje que ha hecho Brian, vemos cómo las personas comienzan a hablar de él, ¿no? Porque esta es una forma de vida que tiene este señor Ramiro Alonso Dibos.